Uy, mirá, ahí viene el pesado que siempre se pide cocteles sin alcohol. ¿Para qué viene? Si siempre se pide un jugo. Claramente eso no son comentarios que hacemos cuando llega alguien con una orden de un cóctel sin alcohol. Para nosotros es algo súper sencillo, nos toma dos minutos. Y para mí, personalmente, aunque no parezca, soy alguien que no es de tomar demasiado. Es una opción que claramente me elegiría. Así que para hoy voy a traer tres recetas de cocteles sin alcohol para que la hagas en tu casa, con amigos o, quien dice, en un bar. También llamado Moctel, el cóctel sin alcohol para mí tiene que ser algo bien adornado. Porque bueno, el alcohol no va a ser lo que va a predominar, claramente. Entonces empiezo en un vaso largo poniendo 15 mililitros de almíbar simple. 30 mililitros de jugo de limón, recién exprimido. 30 mililitros de jugo de naranja, recién exprimido también. Alguna soda o algún jugo que tenga algún color llamativo como este. Lo voy a poner a tope. Lo voy a llenar con eso. Le ponemos los hielos. Y estamos. A esto, bueno, le voy a hacer alguna decoración con algunas cáscaras. Y me parece que le voy a poner algún penanchito de menta, algunas hojitas como para que combine un poco con este color verde espectacular. Ahí me parece que le voy a mandar un poco más del jugo. Bien verde, este me quedó bien verde. Con una lima y una menta decorada. Salud. En una copa también es más elegante, ¿no? Se me ocurría alguna versión, va, versión un poco diferente a un clásico spritz. Poniendo algunos arándanos, algún té. En este caso uno de frutos del bosque y arándanos. A esto le quería poner un chorrito de soda. Bah, de soda. Agua tónica, perdón. Como para que se vaya disolviendo. Espectacular. Esto ya va adquiriendo color y sabor de la soda, del agua tónica, perdón. La tengo con la soda. De esto le voy a poner un par de arándanos. También para que combine bien con el té. Le voy a poner unos 30 mililitros también de jugo de naranja. Esto lo cierro con Sprite, hielo y la decoración. Vamos con los hielos. Ahí, finalizo con ese hielo. Creo que lo tendría que haber filtrado el jugo de naranja. No quedó muy bien estéticamente ahora que pienso. Pero me gustó el color. Me gustó bastante. Así que ahí lo decoro con una rodaja de naranja. Un sorbete. Salud. Una vez escuchaba a un chef que decía, no me acuerdo bien cómo, pero que veía bastante de los nuevos ayudantes de cocina que entraban, solo pidiéndoles una simple cosa, un omelete. La cosa era ver qué le ponían al omelete, como por ejemplo unos huevos, qué condimentos usaban. Qué le ponían en general, no solo batir los huevos y tirarlos a una plancha. Creo que lo mismo es en el caso de un cóctel sin alcohol, algo tan simple como eso. Es buscar qué le podemos agregar, qué podemos hacer más allá de eso. Así que voy a hacer con el mismo otro cóctel, con un vaso largo. Vamos a ir haciendo en este caso los condimentos, en el caso, en lo que sería la decoración. En el vaso de trago largo vamos a poner 30 mililitros de lima. Una sojita de menta. Voy a poner 30 mililitros de este preparado que hice con azúcar y limón. Azúcar, un poco de jugo de cítricos y cáscaras de naranja y de limón. No es lo mismo que hacer solamente el mezclado de lo que sería jugo con azúcar. Es porque la cáscara de limón le aporta como esos aceites esenciales que quedan con un perfume espectacular. 30 mililitros de eso. Le pongo el agua tónica. Es una versión muy parecida a la del mojito, exactamente. Pero bueno, con ese toque del jugo de limón, del jugo de las cáscaras de cítricos con lo que es el azúcar. Le pongo la decoración. Básicamente, bueno, va a ser muy parecida a la del mojito. Y lo decoro con este pepino, esta robaja de pepino con el sorbete metálico que me encanta el perfume del pepino. Así que ahí nos quedaría este último cóctel sin alcohol, este casi mojito analcohólico. Me despido con mi favorito. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!